Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy se Bebe, con el alcalde de Cerro Nadia, Mauro Tamayo, quien nos preparará un trago diferente al que llamó el 6 letras. Veamos qué tiene. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hoy se Bebe, Karina. Hoy sí que sí, con un invitado especial, político. Sí, político, mirá. Nunca habíamos tenido un político acá. Eso sube. Mauro Tamayo, gracias por venir. Muchas gracias, alcalde de Cerro Nadia. ¿Cómo estás? Feliz por la invitación y agradecido por estar acá. Y alcalde, tenemos sed. ¿Con qué vamos a partir el trago? La gracia es dejar unos breves minutos reposando los arándanos, en este caso. Bueno, si tienen mora también sirve, o frambuesa también sirve. Con un poco de azúcar flor o goma. Si tienen goma en la casa, la goma es como un jarabe. No la de borrar, es otra goma. Así es. ¿Son siempre los chistes? Siempre, siempre son chistes. ¡Qué fome la talla, Mauro, por Dios! Un jarabe de caña, que extraordinario. También sirve para preparar el pisco sabor. Ahí hay un preservativo, una campaña para prevenir el VIH Sida. Una campaña que ha sido súper bien recibida. Instalamos dispensadores de condones a 100 pesos. ¿Más barato que una sopa y pilla? Sí, vos. ¿Más barato? ¿Qué hará la sopa y pilla? Sí, vos sabés. ¿Hasta 250 y un con 3 este invierno? No. Más barato que un chocolate panda. Están a 150, 200. Y la gracia es que estos están en los liceos. Y vos, sirve más. ¿Cuánto se borra uno en la vida? ¿En el liceo? No, no, no. Usando condones, ¿cuánto se borra uno? ¡Uh, mucho, mucho! Póngale vino nomás, póngale. Oiga, alcalde, ¿y qué onda con el negro de WhatsApp? Esa fue una idea súper resistida. Por ejemplo, el equipo de comunicaciones no quería. O sea, no, nos van a acusar de ser xenófobos, de que estamos siendo sexistas, todo el tema del movimiento feminista. Entonces, era súper difícil, porque nadie quería. Pero es súper importante que los cabros, un cabro que tiene 14, 15 años, que está comenzando a tener relaciones sexuales, porque una realidad hoy día lo vea como algo bacán. Es que se cuida bacán. Entonces, algo cercano, que es más cercano que el negro de WhatsApp, que lo ven en el teléfono. Y conseguimos un instructor nuestro de pesas, tipo MacDill. Y el tipo fantástico, al tiro, dijo, no, ningún problema. Y él se caracterizó, se puso un borrito en la toalla, con ropa, evidentemente, y en los colegios repartiendo. Y los chicos sacaban selfies, sacaban fotos. Me imagino que igual me hubiese sacado una selfie. Mira qué buena. Me gustó. ¿Y ahora qué le echamos? Y aquí viene la magia. Esto es lo novedoso de este trago, que copamos hojitas de menta. En el mío no, porque... En esa, en esa última parte, ustedes saben. Gracias, gracias. Y vamos sacando hojitas de menta. ¿Se pueden usar otras hojitas verdes, por ejemplo? Muy bien. ¿Esas son de tu huestita? Sí, de la casa. Tengo menta, tengo orégano, y sembré ahora zapallo. ¿Del grande? Sí. O sea, sembré ayer, pero parece que en la época de siembra... Y otra, parece que me equivoqué. ¿Partimos mal? Parece que le hice mal. Es que compré zapallo en la feria y me solaron las pepas, entonces... Ah, ¿por qué no? ¿Para equivocarlas? Yo dije, capaz que si no sale, nada pasa, no pasa nada, pero si sale, tengo zapallo. Oiga, pero a esto le falta el heladito, ¿o no? El helado de pie. No solo se ocupa en el terremoto, para que vean, ¿eh? Entonces, está fantástico este helado, ¿eh? Karina lo preparó, lo dejó justo a la temperatura adecuada, para que esto fluya, mira. Karina sabe de temperatura. Mira. Vamos a sacar con esto otro. El terremoto es como mi especialidad. Se las trae esta cabra. Karina me va a ayudar con las super bombillas. Mira, tenemos acá de tres sabores. Lima, limón y manzana. ¿Cuál crees? Lima. Vamos con lima. ¿Lo meten en lima? Sí, lima, por la menta. Sí, pues sí. Por eso de pecaí. Oiga, por esa de dragón. Obvio. Pero esas bombillas tienen una especialidad, Karina, porque estamos en Barba Negra y Barba Negra se especializa por ir con el medio ambiente. No más desechos de los mares, las tortuguitas pueden vivir en paz, porque tenemos bombillas comestibles. Sí, comen. Bien ahí, chiquillo. Ahí tiene una bolsa. Fuerte el aplauso. Ya, ya estamos listos. Para que sea bonito. Ah, sí. ¿Cómo quedó? Por lo menos se tira pinta. Sí. Tira pinta. Es como un terremoto más cuicoso. Vamos a poner este aquí. Estaba buscando nombres. ¿Cómo le íbamos a poner este? El 5 letras de Tamayo. O el 5 letras de Mauro. Eso, 5 letras de Mauro. De Mauro, de Namayo. O tendría que ser 6 letras de Tamayo. También, también. ¿Por qué 6? De Tamayo tenía 6 letras. Muy bien. ¿Costó? ¿Por qué 6? Todo ahí. Vamos a probarlo. Me encanta, me encanta. Está súper rico. Se ve bien bueno el trago, pero cuéntenos, ¿qué se viene en su comuna? Uno de los grandes problemas que tenemos son los hoyos en las calles. Los eventos. Más conocido como eventos. Es decir, los eventos, técnicamente. Es el nombre más bonito, ¿verdad? Entonces, cada vez que un vecino se cae en su auto un hoyo, imagínense. Es difícil cuando uno se cae el hoyo y necesita ayuda para salir del hoyo. Imagínense, ¿en quién piensan? El alcalde que no ha hecho napo. No, ese es el mejor de los casos. Aquí está buena onda. En el peor de los casos, piensan en mi madre, alcalde, no sé qué. Entonces, finalmente, es malestar. Porque muchos vecinos, los amortiguadores, el delantero, hay otros problemas que se originan. aquí hicimos, generamos un proyecto precioso, que es tener un camión bacheador. Donde el chofer tiene un joystick, como en los videojuegos, y él hace toda la operatoria para ir tapando los hoyos de las calles. ¿Se tapa como instantáneo? Sí. Mira, tiene una manguera que va tirando emulsión. Emulsión. No te lo puedo creer. y aire a muy alta presión. Entonces, se tira aire, por ejemplo, en el hoyo y sale una polvorea gigantesca, así de polvo, porque es aire a gran presión y queda despejado. Después, emulsión de asfalto y después asfalto. Se llama técnicamente asfalto en frío, pero igual tiene alta temperatura y deja como un cerrito y después los autos van pasando y lo aplastan y queda impecable. Buena. Y ya debe llegar ahora a fines de marzo, primero de las semanas de abril, a Cerro Navia y vamos a ir tapando todos los hoyos de las calles. Pero manso proyectos. Se la jugó a... Sí, carta presidencial tal vez. ¿Cómo estaría de ser presidente con él? Mira, nosotros creemos que es un desafío gigantesco. Imagínate los problemas que tienen los presidentes. Nosotros estamos hoy día trabajando por ser un buen alcalde. Con eso es suficiente. La dejo ahí. No, no quiso responder. Hoy se me rompió la bombilla. En otros temas se me rompió la bombilla. Uf, en otros temas. No, pero tú. Ah, pero ya, buen ruto. Iniciando 2019, ¿quién crees tú que es una buena carta de la presidencia por la izquierda, considerando que por ahí ya se están... Por ahí ya está subiendo algunos de la derecha y hay que hacerle el peso? Yo creo que un buen candidato al presidente sería Daniel Haube. La cultura chupística pide, es para acá, para Mauro, estaciones de metro de la línea 7. ¿Cuál es la línea 7? Ya. ¿Cuál es la línea 7? ¿Cómo? La línea 7 y la línea que va a llegar a Cerro Navia. ¿Cómo? ¿Cómo cuál? ¿Cuál es la línea 7? ¿Cómo? La estación Cerro Navia. Estación Violeta Parra. ¿Cuál es la línea 7? La que se... En el gobierno de la presidenta Bachelet se comprometió a unir desde Renca hasta Vitacura, ¿se acuerdan o no? No es que esté en el cartelito, sino que es algo que yo debería haber leído en algún momento y que no lo leí. No lo leí nunca. Pero tiene algunas combinaciones con estaciones que existen. Ya, me voy a tirar una de Chile. No. Pero Karina, ¿otra vez? ¿Hasta cuándo? Pero es que no puede ser tan fácil. Comuna de Santiago. Eso, Comuna de la región metropolitana. Eso. Comuna de Santiago, Congo, Temuco. Ya, dale. ¿De Santiago? Comuna de Santiago, de la región metropolitana. ¿Cómo? Cerro Navia. Cerro Navia. No, tú dijiste que Cerro Navia. Mitaguras. Las Condes. Los Prado. Santiago Centro. San Miguel. Udawel. Polestar. La Cisterna. Renca. La Floría. San Bernardo. Kilicura. Uy, que son rápidos. ¿Qué estoy diciendo? Todas las que he vivido yo. Las Condes. Ya las dijimos. No. ¿Cómo que no? ¿La dije yo? No. ¿La dije yo? ¿La dije yo? A ver, ahora el bar, ahora el bar. No, la dije yo. Las Condes. Mauro lo lamento, pero sí la dijo. la había dicho. Faltaba recoleta. El bar dice que la ha dicho. Yo le quiero al bar. Si dije, ¿cuál? Están todos en mi contra. Me han cumplido en mi contra. ¿Después de haberle soplado? No, porque nunca me han visto tomarme, quieren curar. ¿Por eso? Nunca no he entrado. No, falta nombre de peces. ¿Cómo? ¿Cómo la merluza? Atún. Nemo. Atún. ¿Nombre de peces en Nemo? Es el nombre de un pez. ¿Está bien ahí? ¿La alba cora? Nah, paremos un poco. Yo se me cagó la talla, porque no voy a decir todos los personajes de un canadienmo que es mi película favorita. Pez de espada. Pez globo. La sierra. Pez salmón. Atún. Jurel. Trucha. Yo le dije atún, de las primeras. Salieron perdiendo, chiquillos. ¿Qué quieren que les diga? Un gran del alcalde. Le agradecemos, Mauro, por haber venido a compartir este seis letras de tamaño con nosotros. El hoy se bebe desde el Barba Negra. Estamos ubicados aquí en otro Barba Negra, no en el mismo de Loro Día. Estamos en Apoquindo, 7, 5, 8, 1. Porque tiene muchas sucursales el Barba Negra por todos lados. Así que muchas gracias, Mauro por venir. Sí, fue usted. Úselo. Yo lo voy a gozar. Por favor. No, hoy día. Es un ahorro. Si me va a ir quizás, nunca sabe. Nunca sabe. Nos vemos en dos semanas. Estás, estás. 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 Estás.